Si Señor, que toda la gloria y la honra sea tuya paz, por siempre, amén. En el momento más difícil, cuando más me siento solo. Ya no quiero seguir, llegas tú. Y me canso de luchar. Tú me dices no te rindas. Porque yo nunca te dejaré. En el momento más difícil. Cuando más me siento solo. Ya no quiero seguir. Llegas tú. Cuando ya no tengo fuerza. Y me canso de luchar. Tú me dices no te rindas. Porque yo nunca te dejaré. Ahí estaré. Gracias yo te doy, mi salvador. Gracias yo te doy, oh mi Dios. No des que el enemigo turbe mi alma. Mantenme siempre firme. Mantenme siempre firme en tu camino. 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 Salvador, gracias yo te doy, oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino, gracias yo te doy, oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino. Oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino. Oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino. Oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino. Oh mi Dios, no dejes que el enemigo turbe mi alma, manténme siempre firme en tu camino. Amén. En el momento más difícil